Tuvimos que dividir este estudio en dos partes. En la presentación anterior, pues estuvimos dando la base fundamental del capítulo 17. Estudiamos versículo 1, versículo 2, versículo 3. Faltan muchos versículos, ya no trataremos de ser tan explícitos para que podamos, en esta segunda presentación, pues completar los detalles del capítulo 17. Así que hoy vamos a hacer la continuación del estudio de Apocalipsis 17 a partir del versículo 4. De inmediato, comencemos. Estamos estudiando la iglesia apoyada por los poderes políticos. Un estudio de Apocalipsis capítulo 17. Continuamos en el versículo número 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y verdas. Ya explicamos la simbología de la mujer en la sección anterior, que es la iglesia, una iglesia que ha prostituido la verdad de Dios. Y en su mano tenía una copa llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Estos adornos, esta copa de oro, estos colores, púrpura y escarlata, son colores simbólicos. El escarlata es símbolo de la sangre derramada y el púrpura es símbolo de realeza. Así que cuando hablamos de la escarlata, ¿qué color le ajustaría más a este poder político religioso que ese por toda la sangre que ha derramado a través de los siglos? Y el púrpura es el color de realeza porque ellos se creen que son dioses, que son reyes, que hay que rendirle la pleitesía. Así que estos dos colores simbolizan esos dos aspectos que están allí mencionados. En Apocalipsis 18, 7, nos dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Está sentada como reina. Así se siente este poder. Y cuando todos los poderes del mundo, las naciones le den su apoyo irrestricto, entonces con más autoridad podrá decir este tipo de cosas. Así que el versículo 4 nos va dando algunas pautas más para que podamos ir en la dirección correcta. Ese cáliz lleno de abominación. Cuando se utiliza en ese cáliz, en esa copa, la hostia que dicen que es el cuerpo de Cristo y que la gente está comiéndose el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Eso es una abominación. Cristo murió una vez para salvar a los hombres del pecado. Así lo dice la palabra de Dios. En el versículo 5 nos dice, en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande. Allí tenía un nombre puesto en su frente. Miren el contraste. El antiguo testamento presenta que el sumo sacerdote tenía en su frente una inscripción en oro que decía santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y él se colocaba esto sobre su frente porque las joyas que la Biblia dice que utilizaba el sacerdote no eran joyas de ornamento personal, eran joyas para honrar a Dios. Y esta inscripción en esa inscripción en esa chapa de oro que se colocaba en su frente decía santidad a Jehová. Sin embargo, la inscripción que tiene la mujer en la frente, según Apocalipsis, dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Recordemos, hermanos, ¿qué representa el sistema de Babilonia? El sistema de Babilonia en el Antiguo Testamento es un símbolo de opresión, de rebelión contra Dios. Es un sistema religioso apóstata predominante en el mundo aliado con el Estado y sus autoridades relacionadas en el tiempo del tiempo. O sea, cuando usted mira a Babilonia, está mirando un símbolo de opresión. ¿Por qué? Porque estuvo subyugando al pueblo de Dios por 70 años. Rebelión contra Dios. ¿Por qué? Recuerden lo que narra el capítulo 3. Cuando se hizo esa estatua enorme de oro y se pidió que todo el mundo se postrara delante de esa estatua, el Señor glorificó su nombre. Pero lo que había allí era una humillación a todos los dioses y solamente a orar a los dioses de Babilonia. Entonces, es una rebelión abierta contra Dios. Todo el sistema religioso de Babilonia y el sistema como maltrató al pueblo de Dios. Un sistema religioso apóstata predominante en el mundo. Porque eso se emuló en esa iglesia que ha seguido el mismo esquema de idolatría que había en Babilonia. Así que la Babilonia moderna es un símbolo de la confusión religiosa. La confusión que ha llevado al mundo por las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que ha estado esparciendo por todo el mundo. Babilonia actual, la Babilonia moderna, es símbolo de confusión religiosa. ¿A quién representa en Apocalipsis entonces Babilonia? Bien, cuando se habla de Babilonia, en Apocalipsis 17 está uniendo a la iglesia madre y a las hijas que salieron de la madre. Babilonia en Apocalipsis es la iglesia grande, pero de esa iglesia grande en la reforma salieron muchas iglesias que han seguido unidas con la iglesia madre en la inmortalidad del alma, en la santidad del domingo. Entonces, han mantenido cierta conexión con la madre. Entonces, ¿qué es lo que está señalando? Que va a establecerse otra vez esa relación que se había roto en la reforma y se va a volver a establecer. Cuando las iglesias protestantes vuelvan otra vez al ecumenismo con la iglesia madre, entonces se están convirtiendo en Babilonia. Hay tantas personas que aman a Dios, que les sirven conforme a la luz que han tenido, que creen que están haciendo las cosas como lo han entendido en la Biblia y son personas sinceras. Y Dios los ve, los conoce y Dios está allí trabajando con esas personas. Como esas personas han vivido acorde con la luz que han recibido del Señor, los tiene en su redil, porque Jesús dijo, claro, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer y habrá un rebaño y un pastor. En su momento, todos los hijos que han recibido van a estar siguiendo un así dice Jehová. Todos van a decir un así dice Jehová y van a seguir las cosas como están en la Biblia. Pero este mundo tendrá que tener una división entre lo que tengan la marca de la bestia y lo que tengan el sello del Dios mismo. Así que en Apocalipsis 17, Babilonia lo componen, la iglesia madre y las hijas que salieron de esa madre, pero que se van a unir otra vez con ella a través de un ecumenismo que se está desarrollando y que va con pasos agigantados en este momento en el mundo. Elena White dice en el conflicto de los siglos, página 433, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. No busque la iglesia el poder civil, no busque el apoyo de los gobiernos, busque el poder de Dios. Ese es el poder que la iglesia necesita. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice Juan en Apocalipsis 17, 6, que vio a esta iglesia embriagada, pero no con vino. La ve embriagada con la sangre de los mártires de Jesús y él se queda asombrado porque lo que está señalando Apocalipsis 17 es que esta iglesia iba a tener sangre en sus manos. Una iglesia con sangre en sus manos, sí, es lo que está diciendo Apocalipsis 17. Y esto se escribió hace dos mil años. Lo que está diciendo Apocalipsis 17 es lo que iba a pasar en la Edad Media. ¿Cómo cuando la iglesia recibiera el poder político lo iba a usar para perseguir? No tenemos el tiempo de entrar en detalles acerca de estos libros que tenemos acá. Ahora, estos son algunos de los libros que yo les pudiese recomendar que ustedes puedan mirar. El holocausto vaticano. El libro de los mártires de John Fox, el Vaticano de Abro Manhattan. Pero hay una obra de 10 tomos que llegó hasta el siglo XI. No siguió más allá del siglo XI, pero tiene 10 tomos. Se llama Historia Criminal del Cristianismo. Historia Criminal, está en español. Yo tengo los 10 tomos. Historia Criminal del Cristianismo. Qué terrible. Si a alguien le interesa tener, me puede escribir y con gusto yo le voy a responder y le puedo compartir estos materiales. Pero es para que ustedes tengan una idea de lo que fueron las grandes persecuciones que hubo contra el cristianismo a través de los siglos. Los autores no se ponen de acuerdo. Hay mucho control con muchas informaciones para que no salga la verdad. Pero la historia registra que hubo aproximadamente entre 45 y 50 millones de cristianos que perecieron por su fe durante todo el proceso. Desde el inicio de la Roma pagana, unida con la Roma papal, tienen en sus manos alrededor de 50 millones de personas que murieron debajo de su autoridad y su hegemonía. Con razón, en Apocalipsis nos habla acerca de las almas que ve Juan debajo del altar que están clamando por justicia. Las personas, los mártires que claman por justicia y como Dios, cuando derrame las siete poteras plagas, será justamente para hacer justicia con toda la sangre derramada de esos hijos fieles de Dios a través de los siglos. Estos son solo algunos de los libros que hablan acerca de lo que pasó durante la Edad Médica. El gran conflicto, página 625, dice la Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempo de la supremacía romana, había instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Ustedes pueden mirar algunas de las imágenes que están allí, como el toro de Falaris, donde entraban las personas allí y le prendían fuego por debajo y la persona se quemaba y adentro se asfixiaba, perdía la respiración. Era muy cruel. Tantas cosas que se inventaron para obligar a la gente a aceptar las cosas en contra de su propia conciencia. Ahí está la historia. Usted puede buscar documentales que se han preparado hablando de los instrumentos de tortura que se usó durante la Edad Médica. Esto está allí. No se puede borrar la historia. De hecho, hay museos que exhiben los instrumentos de tortura que se usaron durante la Edad Médica para que la gente recuerde lo que pasó, para que no olviden las cosas que sucedieron. Y decir que una iglesia usó de estos instrumentos para obligar a la gente a ir en contra de su fe. Así es. Ahí está. La historia nos presenta la realidad. Por ejemplo, la historia de los valdenses en este libro nos dice lo siguiente. Los niños pequeños fueron arrancados de los brazos de sus madres, agarrados por sus diminutos pies y sus cabezas golpeadas contra las piedras, o fueron agarrados entre los soldados y sus miembros arrancados a la fuerza. Es inhumano. Solo leer esto desgarra el alma y el corazón. Pero son de las cosas que se hicieron en nombre de la fe. El enfermo y el viejo fueron quemados vivos en sus moradas. Algunos les cortaron sus piernas, manos y brazos, y les aplicaban fuego a las partes más severas y les prolongaban el sufrimiento. Algunos los quemaban vivos y algunos los destriparon vivos. Qué cosa más horrible. Cuántas cosas terribles como estas se hicieron durante la Edad Médica. Leen el conflicto, el día de San Bartolomé, las matanzas terribles sacando a la gente de sus casas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estaba la mujer? Dice Apocalipsis 17. Ebria. ¿Pero ebria de qué? De la sangre de los mártires de Jesús. El verso 7. Y el ángel me dijo, ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuerdos. Y vienen detalles para que no haya dudas, ¿verdad? Bien específicos. Dice el versículo número 8. La bestia que has visto fue, ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no es tan escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. La bestia que has visto fue, se está refiriendo al papá, fue porque por mil doscientos sesenta años tuvo autoridad y hegemonía en el mundo. Ya no es, porque el momento histórico que está viendo el profeta Juan es el momento de la herida de muerte. La que narra el capítulo 13, en los primeros versículos que ya estudiamos. Entonces, cuando el papa fue tomado preso por el general Bertier de Napoleón Bonaparte y fue mandado al exilio a Vignón, Francia, donde un año más tarde murió. Allí recibió una herida la autoridad y la hegemonía del papado y perdió esa fuerza que había tenido por mil doscientos sesenta años, desde el quinientos treinta y ocho. Entonces, ahora está diciendo el versículo, la bestia que has visto fue porque tuvo autoridad por mil doscientos sesenta años. Ya no es porque recibió la herida de muerte, pero ha de subir del abismo. ¿Qué está diciendo? Va a volver a tener la autoridad que perdió, que tuvo durante mil doscientos sesenta años. Pero cuando eso suceda, entonces va a la perdición, porque ya viene el juicio de Dios, vienen las siete plagas. Todo eso viene como consecuencia. Lenguaje que parece como si fueran trabalenguas. Vamos a ver los detalles de cada una de estas partes para que no tengamos dudas. Dice el verso nueve, esto es para la mente que tenga sabiduría y nos da una clave. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Nos da una identificación geográfica. Miren, recuerden, yo le dije que esa mujer es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, pero está sentada sobre siete montes. O sea, ubíquense qué ciudad está sobre siete montes. Yo creo que no hay dudas de que la ciudad de Roma es la ciudad sobre las siete colinas. Así le llaman, la ciudad de las siete colinas. ¿Y cuáles son las siete colinas? La Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Aventino, Palatino y Capitolio. Así que cuando hablamos de que el Vaticano está en Roma, lo que nos está diciendo el texto bíblico es justamente que ubiquemos que esa mujer, que esa ciudad está sentada en ese lugar geográfico específico. Qué clara es la Biblia. Nos está dando una clave para que podamos ubicarnos geográficamente hacia dónde nos está indicando. Así que no te maravillen, te voy a dar más detalles. Mira, uno de ellos, ubícate geográficamente. Pero eso no es lo más importante de él. Lo más importante es que la mujer que has visto es la gran ciudad. O sea, que esta iglesia también es una ciudad. O sea, es un poder político. Esta mujer es un poder. Esta iglesia tiene poder político. ¿Cómo es posible una iglesia con poder político? Pues sí, la iglesia católica también tiene el Vaticano como nación. Por eso esta iglesia puede establecer relaciones políticas con naciones. Donde no establece una relación religiosa, puede establecer una relación política. En muchos lugares primero entra con las relaciones diplomáticas, políticas y después entra como iglesia. Porque es una nación, es un estado. El Vaticano es un estado. Así que es también una nación política. Así que cuando la Biblia nos está dando aquí la clave, es una ciudad que reina. Nos está dando un segundo indicio para que no nos equivoquemos en la interpretación. La iglesia católica romana es la única iglesia que es también una ciudad y un país. Entonces, no hay dudas entonces de lo que está diciendo el texto vivo. Hablando de las siete cabezas. Y son siete reyes. O sea, son siete reyes o siete reinos. Entonces, cinco han caído. Uno es. El otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Sí. Cinco han caído. ¿Cuáles son los cinco que han caído? Los cinco reinos. Recuerden, las cabezas son poderes políticos que el enemigo ha usado a través de los siglos para perseguir, para tratar de lastimar, de herir, de destruir al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas cabezas que han caído? Número uno, Babilonia. Porque ya no tiene autoridad ni hegemonía. Perdió, pasó su tiempo. Después de Babilonia vino Medo Persia. También pasó Medo Persia. Después vino Grecia. También pasó Grecia. Vino la Roma Imperial. También se dividió a Roma Imperial y pasó a la Roma Imperial. Y llegó la Roma Papal. Y la Roma Papal fue herida de muerte en 1798. Así que las cinco que han caído, que no tienen autoridad en ese momento, son esas cinco. Acorde con Daniel. Comenzamos con Babilonia. Después Medo Persia. Grecia. Roma Imperial. Y Roma Papal. Uno es los Estados Unidos de Norteamérica. El uno es, está mirando, Juan, en este momento, es posterior a la herida de muerte. ¿Y cuál es la otra cabeza después de la herida de muerte? Los Estados Unidos. ¿Cuál es el único imperio mundial después de la herida de muerte? Los Estados Unidos. No hay otro imperio. ¿A quién conoce el mundo hoy como el imperio? A los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tenemos dudas acerca de eso? Después de la herida de muerte de 1798, el imperio mundial es los Estados Unidos de Norteamérica. El que aún no ha venido es la triple alianza, como ya explicamos. Pasamos al versículo 11 del capítulo 17. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Dice, la bestia que era el papado durante los 1260 años. La bestia que era el papado durante los 1260 años, desde el 538 hasta 1798. No es. No es porque se está mirando en el tiempo de la herida de muerte, que fue desde 1798 hasta 1929, cuando Mussolini hizo el pacto con el papado, allí comenzó el proceso de sanidad de la herida. Volvió a darle territorios y empezó a poder tener otra vez ese desarrollo y esa hegemonía el papado. Ahí comenzó el proceso de la sanidad de la herida. Pero dice el versículo que esa bestia que era y no es, es de entre los siete. Vamos a leerlo. Dice, la bestia que era y no es, es también el octavo. O sea, hay una octava cabeza, pero no es una cabeza diferente. Dice el texto, es de entre los siete y va a la perdición. O sea, hay una octava cabeza, pero esa octava no es diferente, no es nueva. Es de entre los siete. Entonces, las personas que dicen que el papado es la quinta, la sexta y la séptima, ¿cómo explican este versículo? Porque cuando va a citar una de las cabezas que ya había citado, dice, mira, esta octava es de la que ya yo te había mencionado, es una de esas. ¿Y cuál de esas? La que fue por un tiempo y después dejó de tener autoridad para que no se equivoque. Le está dando la clave para que sepa cuál es la octava. No hay lugar a equivocarse con esto que está diciendo el versículo. Entonces, no me repita la misma bestia tres veces cuando la Biblia dice que va a repetir una de esas cabezas. Dice, mira, esa que te voy a repetir es de la que ya te cité antes. Es claro, es demasiado claro lo que está diciendo el texto. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que son las naciones que van a dar su apoyo final. En el momento que se está viendo la profecía del uno es, todavía no tienen el reino, pero van a recibir autoridad, van a recibir hegemonía y esa autoridad la van a usar para darle esa autoridad a la bestia. Ese poder que tienen esas diez naciones, la más poderosa del mundo, se lo van a entregar a la bestia para reinar juntamente con ella. Y entonces dice que va a ser por una hora. Fíjenselo aquí en el versículo doce, ¿verdad? Pero por una hora recibirán autoridad. ¿Qué es eso de una hora? Hay personas que se animan a hacer un cálculo de que si un día es igual a un año, entonces una hora es igual a quince días. No, en este contexto no se aplica el principio día por año. Recuerden que el contexto define cómo se utiliza el principio día por año. Aquí la expresión por una hora es una expresión que denota como por un rato, que quiere decir como por un breve tiempo. No es un tiempo extenso, no es un tiempo largo, ni es un tiempo cronometrado. Claro, es por un tiempo, no va a ser un tiempo muy extenso, con el que van a estar unidos estos poderes con el papado. Estos poderes tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué van a ser las naciones más poderosas de la tierra? Le van a dar la autoridad, la hegemonía, el poder, la fuerza al papado. ¿Qué estamos viendo hoy? Cómo los diferentes reinos de este mundo, los diferentes presidentes de los estados, representantes de estados, van a sentarse con el papa. Eso nos tiene que a nosotros ayudar a entender lo que está diciendo Apocalipsis. Y cómo los reyes de la tierra van a dar su autoridad a la bestia. O sea, el término bestia es un poder, un poder político, religioso. Así es como lo va presentando la palabra de Dios. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí la cosa cambia. Fíjense que al principio le van a dar su autoridad y su poder, pero dice como por una hora, ¿verdad? Así que por una hora, por un breve tiempo. Pero va a cambiar el cuadro porque después que le den su autoridad a la bestia, le van a quitar la hegemonía. Y van a aborrecerla. A esta ramera, como le llamo a la vida porque ha prostituido la verdad, la dejarán desolada y desnuda. Desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y fíjense que la terminología otra vez que está usando Juan, la tomó en el Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos ver eso nosotros en el Antiguo Testamento? Miquel capítulo 3, versículo 2 dice, ¿Qué está diciendo Miquel? Lo que está diciendo Apocalipsis 17, que van a hacer esos 10, es que van a devorar sus carnes. ¿Y qué está diciendo Miquel que hacían? Dice que comían a sí mismo la carne del pueblo y les desolláis su piel. ¿Qué significa eso? Cuando ellos se comían la carne del pueblo, lo que está diciendo es justamente que estaban destruyendo el pueblo. Comer la carne es destruir. Cuando nosotros miramos, lo que está diciendo aquí es un castigo. O sea, tú me engañaste. Ahora entonces yo te retiro el apoyo que te había dado y entonces te voy a castigar. Eso es lo que está diciendo que va a pasar. Cuando las 10 naciones más poderosas del mundo se den cuenta que fueron engañados vilmente, entonces le van a quitar el apoyo y van a devorar sus carnes. Pero fíjense cómo también en Levítico 20 nos dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Entonces, si una persona comete vileza, ¿qué van a hacer? Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cuando había una situación de inmoralidad, entonces el castigo era el fuego. ¿Y qué dice que van a hacer las 10 naciones con esta iglesia? Las van a quemar con fuego y van a devorar su carne. Así lo dice 17, 16. Entonces, dice Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Nosotros a veces pensamos que Dios está ausente y que no está al control. Pero a mí me encanta Abacu 2, 20. Y lo reitero. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. No es un versículo para invitarnos a ser reverentes. Es un versículo para que entendamos que Jehová está en el control del universo. Que no nos desesperemos. Que esperemos en Jehová. Este versículo 17 dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Esto se va a cumplir en el tiempo. Ellos le van a dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. En el momento indicado, le van a retirar el apoyo que le habían dado. O sea, ¿qué condiciones van a provocar que estas diez naciones le quiten el apoyo a la bestia? Yo quiero que veamos lo que dice el conflicto de los siglos. Página 697. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene las dos tablas de piedra, puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Pero, ¿qué es lo que va a acontecer? Está diciendo la inspiración profética en el conflicto de los siglos, página 697, que Dios permitirá que se vean las tablas de la ley de Dios una sobre otra y después se va a abrir esa ley y va a haber una luz destellante sobre el cuarto mandamiento y las personas van a darse cuenta que la ley de Dios sigue siendo vigente hoy, como siempre lo fue. Porque la ley de Dios existe desde antes del Sinaí, antes de Éxodo 20, cuando se dieron los 10 mandamientos, ya hay mención de los 10 mandamientos en diferentes versículos en la Biblia. Hay mención de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. La ley de Dios nunca ha sido abolida. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley de los profetas, sino para cumplir. Mis amados, cuando los hombres vean la ley de Dios en esta visión en el cielo, entonces se darán cuenta que el cuarto mandamiento de la ley de Dios sigue vigente. Se verán que fueron engañados vilmente por este poder, por esta iglesia. Y cuando se den cuenta de eso, entonces les retiran el apoyo. Lo que dice el verso 16, la quemarán con fuego y devorarán sus cartas. El castigo que se daba a una adultera, a una prostituta, es el castigo que se presenta aquí, que se va a dar a esta iglesia que se ha prostituido en la verdad de Dios. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ustedes nos engañaron, estamos perdidos y ustedes son los culpables. Y entonces los van a perseguir y los van a matar. Será una escena dantesca, terrible. Pero así narra Apocalipsis 17, que será como va a finalizar el momento cuando la gente se dé cuenta de que fueron vilmente engañados, confundidos con el vino de la fornicación de esta iglesia. Apocalipsis 17, 14 dice que todas esas naciones unidas pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Hermanos, qué texto más poderoso. Todas las naciones se van a unir contra el pueblo de Dios, pero el que pelea contra el pueblo de Dios pelea contra la niña de los ojos de Dios. El que pelea contra el pueblo de Dios pelea contra Dios mismo. No. Y entonces, ¿quién va a vencer? El Cordero vencerá, porque no es contra el pueblo que están luchando, es contra el mismo Cordero de Dios. ¿Y por qué va a vencer el Cordero? Porque es señor de señores y rey de reyes. El único que merece ese título es él y ese es el que viene. Y los que están con él, a los que han estado persiguiendo, son llamados, elegidos y fieles, y Dios viene a liberar a su pueblo. Pronto aparece en el este una pequeña nube, negra del tamaño de la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del Padre. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. ¡Qué maravilloso! Allí viene el rey de reyes y el señor de señores a liberar a su pueblo, a los que están con él, los que son llamados, elegidos y fieles, a los que han recibido el sello del Dios vivo, a los que rehusaron recibir la marca de la bestia. Cristo viene a liberar a su pueblo. Mis amados, estemos de parte del Cordero, estemos de parte de la verdad y de la justicia. No nos dejemos confundir con las falsedades, no nos dejemos confundir con el vino de la fornicación, de este poder que ha embriagado con las falsas doctrinas a este mundo. Miremos hacia adelante, hacia arriba y preparémonos para el encuentro con el Señor que viene a liberar y a buscar a sus hijos fieles. Que Dios nos ayude a estar de parte de la verdad y la justicia. Bendiciones. 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 Bendiciones.